Vengo como un chubingo, si quieres algo es De barra en barra, de intango en trango Vengo como un chubingo para gozar la barra Vengo como un chubingo para gozar la barra Vengo como un chubingo, si quieres algo es Vengo como un chubingo, si quieres algo es De barra en barra, de intango en trango Vengo como un chubingo para gozar la barra Vengo como un chubingo para gozar la barra Así se vive la vida, así se goza mi hermano Mi hermano, mi hermano, de intango en trango Yo quiero cuando me muera, en mi tranquito Mi hermano, mi hermano, de intango en trango Cuando no le cabe el filote, me me tomaba tan salvo Mi hermano, de intango en trango en trango en trango Y el que me diga borracho, lo mando pa' Vuelva en barra, de intango en trango Y el que me diga borracho, lo mando pa' Sin sertime, el que me diga borracho, lo mando pa' Quiero cuando me diga borracho, lo mando que me diga borracho, lo mando pa' A la embarra, el trago, el trago Así se vive la vida, así se rosa mi hermano A la embarra, el trago, el trago Yo quiero cuando me muera, vender la boca y el trago Barra, barra, el trago, el trago Cuando se cabe el tirote, me he tomado a lo que sea Barra, barra, el trago, el trago Ya te pedí que morir el rancho, robando pan Barra, barra, el trago, el trago Barra, barra, el trago, el trago Barra, 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 el trago Barra, barra, el trago Barra, 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 el trago Barra, 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 el trago